Buenas noches, Rebeca. Hola, bienvenida. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número cuatro, que corresponde a clase número trece. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Este día vamos a iniciar nuestra cuarta semana y finalización, en la cual quiero hacerles una atenta invitación a que puedan ir a su aula virtual, y es por eso que quiero compartirles ahorita su aula virtual. Ya nos encontramos en la semana número cuatro. Es importante. Buenas noches, Jonathan. Es importante que cada uno de ustedes pueda finalizar lo que corresponde a las actividades que están acá en el aula. Para esta semana tienen una evaluación bastante grande que corresponde a quince preguntas para que ustedes puedan obtener lo que es su diploma. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar y que puedan realizar las actividades que se encuentran acá. Si usted no me realiza las actividades y no me cumple en el aula el 100%, no se le va a otorgar el diploma. Así como ustedes cada noche se conectan y en este caso está llevando la asistencia de ustedes acá, igualmente es necesario que ingrese al aula virtual y que pueda realizar las actividades que se encuentran ahí. Quiero hacerles una atenta invitación para que puedan participar. No dejen todo al final. Nosotros estamos finalizando el día 10 de febrero. O sea, ese día puede suceder que a usted le den hasta las... que todo el día y el día viernes ya se desactive para usted el aula virtual. Y yo no voy a querer que se vayan a estar comunicando conmigo y me digan, mire, yo no terminé, yo no hice la evaluación, se me cerró, porque ya no va a existir una prórroga. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, todas las secciones desde la 1 a la 4, ustedes la tienen activa desde el primer día que iniciamos clases. Entonces, es importante que para esta semana, miren, tenemos dos evaluaciones cortas. Acá están las evaluaciones que son de cuatro preguntas, las dos evaluaciones. Y además de eso, ustedes tienen la evaluación final que corresponde a la sección que llaman 5. Ahí ustedes tienen que realizar la evaluación que sería esta que se encuentra acá. Miren, examen final. Y al darle clic acá, los va a llevar para las 15 preguntas que ustedes tienen que realizar. Yo espero que cada uno de ustedes pueda cumplir y que le puedan otorgar lo que es el diploma. Entonces, si ustedes están retrasados en la semana, trate por favor de ponerse al día esta semana. Yo he visto los porcentajes. Algunos están muy bajos. Tengo en este grupo personas que no han ingresado. No han ingresado. Entonces, quiero invitarlos a que lo puedan hacer. Sé que es un sacrificio, pero créanme que al final esa recompensa ustedes se la llevan porque van a tener su diploma, que lo va a acreditar, que ustedes saben, en este caso Excel básico. Entonces, por favor, ingrese, hagan las auto evaluaciones que se encuentran ahí, realicen el examen final. Tienen desde este día hasta el día jueves para poderlo hacer. Ya se les había mencionado anteriormente que el día jueves a las nueve de la mañana se cumple el plazo para poder realizar las actividades de la semana. Entonces, no espere a que se cierre y que tengamos que apoyarlo o que digan que no se va a poder nuevamente activar y usted pierda su diploma. Entonces, no quiero que suceda esto ni en este grupo ni en ninguno de los grupos que yo tengo porque creo que el esfuerzo que usted hace de conectarse, que valga la pena para obtener lo que es su diploma. Yo espero que cada uno de ustedes saque excelentes notas y que este diploma usted lo termine con 10. Yo espero que así sea. Veo muy buenas notas en este grupo. Entonces, espero que así continúe. Muy bien, entonces esa sería la información que les traía antes de iniciar acá. Nuevamente voy a presentar y voy a compartir lo que es mi presentación. Les decía que nos encontramos en la sesión número 13. Voy a presentar como siempre mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión, lo que son nuestros contenidos. Como siempre voy a explicar y vamos a desarrollar ejercicios para que ustedes comprendan mejor el tema. Y por último, cualquier consulta que tengan, yo estoy acá a la orden. Yo tengo acá algunos que se han estado contactando conmigo por medio del correo electrónico y en verdad yo estoy para poderlos apoyar. Yo creo que uno de ustedes hasta un video me mandó, o sea, felicidades, porque si usted consideró que lo que me mandaba yo no entendía y entonces usted lo hizo de esa forma, excelente, porque así es como usted saca su duda. Puede ser algo muy mínimo y ya le di respuesta a esa persona. Y puede ser algo muy mínimo en el cual usted se puede equivocar, pero eso puede llegármelo a frustrar. Saben que en Excel a veces hay usuarios que se me frustran porque dicen es que no puedo hacerlo. Pero yo no quiero que usted sea de su usuario. Yo quiero que usted insista, que lo haga, que pruebe hasta que le salga cada actividad que hasta la semana anterior yo les había dejado. Era para eso, para poder ver el empeño que usted tiene hasta este momento de lo que hemos trabajado en Excel. Esta semana, por todas las actividades que tienen, ya que tienen dos exámenes cortos y además de eso, la evaluación larga de 15 preguntas no van a haber actividad. Lo único que siempre los invito a que si usted quiere que le proporcione mi libro con el que estoy trabajando y usted quiere realizar las actividades y después enviármelas con gusto, usted sabe su tiempo y si usted lo quiere, yo ya les he dicho, con gusto yo se los proporciono, se los envío al correo electrónico y usted lo realiza. No hay ningún problema. No, con gusto, con gusto, yo estoy acá a las órdenes. Créanme que ustedes pueden hacerme cualquier consulta. Siempre trato cuando yo agarro un grupo que usted pues tenga esa libertad y confianza de poderme consultar porque el día de mañana ya no voy a ser yo la que lo voy a estar apoyando. Ya no va a haber nadie a quien usted le pueda consultar, ya va a ser, ya lo vamos a dejar libre para que usted ya todo lo que ha aprendido lo pueda hacer. Y yo quiero que no solamente usted ingrese a la clase, realice las autovaluaciones y ya el diploma no. Yo quiero que usted diga, bueno, la Inge Vanessa me enseñó y ahora sí puedo hacerlo. Sé que, y siempre se los he dicho, no soy experta, experta, pero lo que sé, trato de poderlo explicar de la mejor manera para que quede claro. Y que igualmente pues usted no entre a la clase y se me aburra, sino que al contrario, usted se emocione de todo lo que estamos aprendiendo cada día. Entonces, ahora sí, miren, voy a presentar mis objetivos de sesión. Ya les había mostrado la forma de crear comentarios. Ahora vamos a hacer como un pequeño ejercicio para que quede un poco más claro ya lo que sería el tema y poder definir teóricamente qué es un comentario. Después vamos a lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Ahora sí vamos a ver tablas. Yo quiero hacerles un recordatorio que cuando estuvimos viendo la parte de formularios, yo les dije que no iba a trabajar con tablas para crear formularios. Yo les enseñé dos formas de poder crear lo que son formularios sin crear este tipo de tablas. Porque yo sabía que venía este tema y ahora sí se lo voy a explicar paso a paso cómo poder crear esta acción. Este tema tiene dos partes. La que le voy a explicar en este momento de cómo poderlo crear, cómo darle formato, cómo crear formatos nuevos y después el día miércoles voy a continuar con este tema porque así está organizado en el aula virtual. Entonces yo el día miércoles con gusto yo voy a explicarle ya la forma de poder introducir datos ahí y todo lo que realiza Excel cuando nosotros creamos este tipo de tablas, cuando nosotros colocamos ya sean fórmulas o funciones dentro de ello. Pero este día solo les voy a explicar cómo poderlas crear, las dos formas en las cuales podemos crearlas y todo lo que contiene cuando nosotros realizamos esta acción. Y después, miren, traigo un tema adicional como siempre, vamos a identificar la forma de quitar duplicados. Saben ustedes que esta acción que les voy a explicar es súper fácil, pero hay muchos usuarios que desconocen realizar esta acción. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo ustedes, teniendo una tabla con muchos datos, cuando se nos va la mano y realizamos una acción que no es correcta y agarramos celdas y copiamos y pegamos y estamos haciendo duplicación de datos y después cómo hago para quitar esa acción, hoy les voy a enseñar cómo poderla hacer. No suprimiendo ni borrando ni seleccionando celda y darle en suprimir automáticamente el no, sino de una forma rápida que nos puede ayudar en nuestra vida a la hoja. Entonces, voy a iniciar, miren, con la parte de comentarios. Dice que se permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios dicen que son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. Quiero iniciar explicándoles que anteriormente las versiones de 2010 para atrás el usuario le llamaba posting. Ustedes ya saben que es un posting. Son esas como libretitas en las cuales tienen en la parte de atrás pega y nosotros podemos colocarlo en la pared. A veces lo hacen en lo que es el monitor, aunque eso no es correcto hacer esa acción o se pegan, por ejemplo, en el escritorio para hacer recortatorios. Entonces, antes los usuarios le llamaban posting, pero en las versiones o cada vez que se crea una versión, quiero invitarlo si ustedes no lo saben, en la página de Office ahí aparece como las nuevas relaciones de acción que nosotros deberíamos de conocer. Entonces, ahí, en la versión cuando inició en este caso la 2010 decía que se olvidaba de la palabra posting, que el nombre correcto a lo que deberíamos de llamar cuando colocamos esa acción en Excel se le llama comentar. Entonces, hoy en día si ustedes ven y si ustedes ya han conocido cómo trabajar esta acción, le llaman comentar. Ya no poste, esa es otra acción, es algo que nosotros tenemos físico y que nosotros podemos pegar en cualquier parte. Muy bien, entonces, acá, miren, quiero mostrarles ya con un ejercicio, me voy a ir para mi libro de Excel. Vean, por favor, acá que yo tengo un cuadro en el cual pues hay información, tenemos datos numéricos y yo necesito colocar acá lo que son diferentes comentarios. Es importante cuando usted me coloque un comentario que no me le vaya a colocar una información así como que hola, te quiero pedir por favor que en esta celda no se vayan a colocar. no, no, es algo concreto que el usuario reconozca, que el comentario que usted está colocando automáticamente la información que usted coloque el usuario va a saberla rápido. Eso es lo importante. Entonces, acá, miren, voy a trabajar en la celda, me dice colocar el siguiente comentario en la celda C3, me voy a ubicar acá en la celda C3 y ya les había explicado que en la pestaña de datos, perdón, en la pestaña revisar, grupo comentario, yo acá tengo la acción para poder colocar un nuevo comentario. Entonces, acá me voy a posicionar y entonces le voy a colocar libre de impuesto. Acá está. Si yo le doy a enter, entonces lo que hace es activarme una línea adicional. Acá lo único que tiene que hacer es que si ya finalizó, me posiciono en otra celda y automáticamente se quita. ya les había explicado que cuando nosotros colocamos lo que son comentarios, una forma para poder visualizarlos todos automáticamente es, estando en el grupo de comentarios, le doy mostrar todos los comentarios. Y vean que ahí se muestran todos los comentarios que yo he colocado. Igualmente puedo quitar esta opción. Otra forma para hacer referencia a un comentario es que yo le puedo dar clic derecho y acá tengo la opción de mostrar. Vean por favor, ya estoy situada en otra celda. Acá pueden seguir mi puntero donde me estoy posicionando y este comentario se visualiza. O sea, yo quiero que se quede así, no los demás, no todos, sino que solamente este comentario para que el usuario cuando ingrese al libro de Excel automáticamente lea cada información. También quiero mencionarles que este nombre miren que aparece acá donde dice ve Córdoba. Este es el nombre que tiene mi libro o que reconoce para Office. Este es el nombre que se predetermina cuando se instala Office. Yo le coloqué acá de Córdoba, pero este puede ser cambiado. Usted puede, le puede aparecer computo 2, computo 5, el nombre de su empresa, pero si usted deseara cambiarlo, la forma de poderlo hacer es siguiendo mi archivo a opciones, me aparece acá general y miren acá aparece nombre del usuario, ahí dice Beco. Entonces, el mismo nombre que aparece acá es el que me aparece en mis comentarios y entonces acá igualmente usted lo puede cambiar. Puede realizar el nombre que usted quiera. Yo le voy a dejar este solamente para que usted identifique cómo poder realizar el nombre del usuario. y que ya no aparezca acá como Becórdoba, sino como el nombre que usted quiera. Entonces, esa sería la acción de poderlo hacer y poder en este caso, si yo deseo ocultarlo, ya les había indicado igualmente la forma de poder eliminarlo, darle, por ejemplo, acá siguiente o anterior y vean que igualmente me va mostrando sin estar colocada en la celda o posicionada en la celda, automáticamente mire, ese error me tira porque me está diciendo que ya no hay más comentario, solamente se encuentra anterior o siguiente y entonces acá, automáticamente pues yo los puedo utilizar. Entonces, esto, esta acción de comentarios es importante, no saben cuando ustedes han generado una función, una fórmula o en esa celda se va a realizar una función que usted no la va a hacer sino que el usuario que va a utilizar el libro, igualmente usted puede identificarle, por ejemplo, en esta celda se va a trabajar la función sí, la función contar, la función contará, la función suma, la función promedio, la función más, la función, cualquier función, solo para identificar y que el usuario pues pueda visualizarlo y que no le esté diciendo, ¿por qué? Porque nosotros como usuarios se nos olvide, yo le puedo estar diciendo algo en la mañana y a la tarde a usted tal vez ya se lo leen, entonces con el comentario no, ahí se posiciona. Igualmente ya les había explicado que estos comentarios yo me los puedo llevar a celdas vacías, yo puedo seleccionar, ya esto, ya creo que lo vimos al inicio de poder copiar y en este caso y en donde me ha pegado especiales, acá está para irme a traer los comentarios, miren, si usted así lo requiere y mire Inge Vanessa, a mí tener mucha información, yo no puedo avisar los comentarios, no soy usuario de estar viendo comentarios y textos, acá, igualmente ya le había enseñado esta forma de poderlo hacer, solo irse a traer lo que son los comentarios y vean que automáticamente ahí aparece solamente en las celdas lo que corresponde a un punto. Entonces, ahora sí queda clara la forma de poder colocar comentarios, recuérdese, si usted no se recuerda que en la pestaña de revisar existe un grupo para poder colocar un comentario, no se preocupe, me voy a ir desde inicio, acá le voy a dar clic derecho y acá está insertar comentario. Coloca el texto que usted quiere, si a usted se le olvidó colocar más información, clic derecho aparece la opción de modificar y si usted quiere que este comentario se visualice, muestra y entonces clic derecho nos da automáticamente lo que sería la acción para poderlo hacer. Otra acción que quiero que reconozca y igualmente usted lo puede hacer y practicar en su computadora es que cada vez que yo me posiciono vea que me dice que otra forma de poder insertar comentario es con la tecla mayús más F2. O sea, yéndome en este caso a la tecla de mayúscula y con F2 yo podría crear un comentario. Quiero aclarar que si usted está trabajándome con una laptop, recuérdese que las teclas de función de F1 hasta F12 se trabajan con la tecla FN. Entonces, además de las dos teclas que tienen que presionar, pues tiene que presionar igualmente la tecla FN. Hoy en día por la tecnología ya existen teclados que tienen como la misma función de un teclado que se encuentra en una laptop. Entonces, igualmente, a veces aparece en doble función y tiene que presionar lo que sería FN. Igualmente, los teclados gamers traen esa acción de que aparece FN para otras funciones adicionales que tienen. Entonces, es importante que igualmente usted reconozca cómo está su teclado para poder realizar lo que sería esa acción. Ahora sí, queda claro la forma de poder colocar lo que son comentarios o tienen alguna consulta. Disculpe, ingeniero, cuando dijo la tecla mayúscula no le alcancé a escuchar bien con cuál otra se combina para crear los comentarios. Es la tecla es bloc mayúscula pero en realidad es chip. Yo creo que ya eso se ya lo saben. es la tecla en este caso porque chip tiene doble función. Se le llama así como lo dice acá mayúscula porque cuando nosotros mantenemos chip personado podemos colocar cualquier tecla en mayúscula. Entonces, para que no se pongan a confundir es chip y la tecla de función F2. Mire, me voy a posicionar acá chip F2. Yo solamente lo hago con chip F2 pero si usted está trabajando con laptop tiene que ser chip FN F2. Esa sería la acción. Sí, gracias. Con gusto. Con gusto. Muy bien, entonces ya vieron, miren, ahora sí yo les debía la forma de poderlo organizar. que ya se lo complique un poco rápido pero ahora sí tres formas de poderlo hacer con lo que sería o lo que llame en este caso block mayús con F2 o chip F2 y si su teclado, las teclas de función valga la redundancia están en doble función tiene que presionarme chip FN y F2 para que pueda aparecerle lo que es el comentario. Entonces tres formas diferentes de poderlo hacer usted se va a quedar siempre con la que usted considere que es mejor. Muy bien, miren, voy a pasar entonces ahora para mi presentación nuevamente pero no tengo un momento. Visualizan mi presentación en ese momento. Sí. Gracias, que te ringrazo. Vamos a aplicar formatos a una tabla de Excel. Yo quiero explicarles que existen dos formas de poderlo hacer. Usted considere cuál de las dos formas que le voy a enseñar es para usted mejor o considera que es correcta o una me lleva muchos pasos la otra automáticamente lo hago o se queda con cualquiera de las dos formas de poder crear formato a una tabla. Dice acá mire la teoría que Excel ofrece numerosos estilos de tabla predefinidos que puedo usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. por favor no se me vaya a confundir los estilos y formatos que ustedes han aprendido anteriormente es muy diferente a este formato que vamos a aplicar. Hay muchos usuarios en Excel que lo primero que hacen cuando uno le dice dele un formato a la tabla es irse a esta acción que van a ver en este momento. pero yo siempre aconsejo que esa no es la correcta cuando se me está aprendiendo. Tiene primero que identificar qué hace el formato rápido de tabla para que usted pueda ver la información que está colocando y si es correcto este tipo de formato que va a hacer. Porque acá cuando tenemos funciones o tenemos operadores Excel cuando aplicamos este tipo de formato cumple otra acción que eso lo vamos a ver el día miércoles. Entonces dice acá mire que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla seleccionado en opciones de estilo rápido para los elementos de la tabla como fila de encabezados y de totales la primera y última columna la fila y la columna con bandas y también el filtro automático. Usted ya sabe qué es crear un filtro. Yo le enseñé dos formas para poder trabajar pero ahora hay una tercera forma que yo no se le enseñé. ¿Por qué? Porque yo sabía que en ese momento lo que más necesitaba es que usted reconociera las dos formas que le enseñé porque sí estaba creando un filtro. Entonces esta acción que voy a hacer en este momento y que espero que alguno de ustedes me conteste porque si ya hicieron evaluaciones una de ellas era estaba esa pregunta de cómo poder crear en este caso un filtro. Una tercera forma de poderlo hacer. Entonces acá miren me voy a ir para mi libro de Excel en este momento. Permítanme me voy a ir acá para esta. Vean que tengo acá lo que sería la misma información. Tengo una tabla la cual ya tengo un formato creado en una tabla normal con el formato que ustedes han venido trabajando. ¿Qué sucede cuando yo hago esta selección y yo quiero que ese mismo formato lo tengan las tablas que se encuentran abajo con una tabla normal? Si yo me desplazo hacia abajo está el formato pero quiere decir que acá se me ha venido el texto. Es una forma de poderlo hacer. Otra forma que les he enseñado igualmente usted lo sabe hacer es copiar formato e ir a seleccionar las celdas que usted quiera. Igualmente lo podemos trabajar. Esto es la forma que le he enseñado a poder crear formato. Y está bien cuando nosotros trabajamos con una tabla normal la cual nosotros hemos creado el diseño y todo. Entonces voy a iniciar desde acá explicándolo. cuando nosotros tenemos una tabla que ya le hemos creado formato tanto a los encabezados como a la primera columna. Yo lo hice de esta manera. me traje el formato que tenía anterior del ejercicio que les explicaba y entonces voy a crear la primera forma de cómo poder crear mis tablas. Se los voy a enseñar así como el profesor se los enseñaba en el video. Yo me voy a ir para la pestaña de insertar y en la pestaña de insertar tengo el grupo de tablas. Este grupo que ustedes pueden visualizar acá se utiliza más para crear tabla dinámica pero dentro de él se encuentra el comando tabla. Para poder hacer la acción yo o me puedo posicionar pero yo tengo una costumbre que me gusta seleccionar. Usted puede posicionarse o dentro de sus encabezados ahora van a ver qué tan importante y lo que les he venido explicando desde la semana pasada es importante nuestro encabezado en Excel lo vimos cuando estábamos viendo filtro entonces acá miren yo voy a seleccionar y acá en el grupo en la que está insertar el grupo tablas tengo el comando tal le voy a dar un clic fíjense acá miren este cuadro que me aparece primero siempre me igual Excel internamente él hace esa acción de poderme colocar absoluto mi rango porque él hace fíjense bien ya esto ya se los había explicado yo no me recuerdo si a ustedes les dejé de tarea que me dijeran qué acción es cuando yo voy a agarrar una celda y la quiero en otra no me recuerdo si a ustedes se lo expliqué pero yo ya les había mencionado la referencia celda se lo sí se en la segunda semana creo yo la acción de referencia celda y le dije esto no lo vayan a olvidar porque más adelante van a ver qué tanto celda con esta acción desde el momento que iguala a usted acá miren tiene que visualizar ah bueno tenemos el rango y me lo ha colocado absoluto ya esto usted ya sabe que son referencias absolutas pero desde el momento que iguala desde el momento que iguala me está haciendo una referencia a rango referencia a rango o sea que me está diciendo Vanessa tu referencia a rango desde a 1 hasta el 7 absoluto y acá miren tengo el chequecito que me dice la tabla tiene encabezado es correcto mi tabla tiene encabezado si yo llegara a quitarle el chequecito ténganme mucho cuidado porque entonces le estoy diciendo a Excel que me lo agarre en las columnas entonces yo quiero que usted siempre cuando vayamos a crear una tabla que corresponda a la acción que mis encabezados sean importantes entonces acá yo nuevamente le voy a decir que mis encabezados que yo sí tengo encabezados en mi tabla y entonces ¿qué voy a hacer? y vean por qué es importante tenerlos encabezados porque al darle a aceptar cuando yo creo una tabla desde Excel van a visualizar tres cosas importantes primero se crea herramientas de tabla o sea un grupo de herramientas de tabla este grupo de herramientas de tabla yo no lo tengo él se va a crear cuando yo cuando yo creo una tabla y además de eso me aparece la pestaña de diseño mire me voy a salir de acá aquí tengo mis pestañas que ustedes ya reconocen en el libro de Excel pero si yo me posiciono dentro del rango o en este caso de la referencia rango que acaba de hacer Excel para crearme mi tabla me aparece acá ya nuevamente herramientas de tabla y la pestaña de diseño muy bien ya reconocimos que tenemos una herramienta de tabla que tenemos en este caso la pestaña de diseño y vean ahora miren tengo acá filtros esto usted ya sabe que desde el momento que aparecen estos cuadros con la flecha hacia abajo el filtro yo le enseñé que yéndonos a la pestaña de datos miren ahí está activado filtro yo no he creado esa acción la acción automáticamente se crea cuando yo creo una tabla entonces acá está activado filtro si me voy a inicio que es otra forma que les enseñé y me voy al grupo modificar ahí está también activado filtro pero yo ahorita no voy a utilizar filtro o sea en ningún momento yo voy a utilizar filtro esto aparece por defecto cuando yo creo una tabla pero ¿cuál sería la forma correcta para poder explicar el filtro? o sea yéndome a datos y haciendo esa acción o yéndome acá estoy perdiendo el tiempo porque tengo que ir a buscar irle a dar clic y entonces acá mi tabla ya está ahora sí quiero hacerle la pregunta ¿saben ustedes una tercera forma para poder quitar mi filtro sin irme a la pestaña de datos ni al grupo modificar de la pestaña de inicio? ¿saben ustedes cómo poderlo hacer? me dicen pueden activar su micrófono o contestarme por el chat ¿saben cómo realizar una tercera forma para quitar o colocar un filtro? pregunta de examen veo ingeniera que en el teclado me aparece el control mayos y L al posicionar exacto si yo me voy para acá vean que igual lo que dice el compañero ahí aparece control en este caso nosotros nos referimos a shift más L entonces esa sería otra forma de poderlo hacer mismo porque yo no estoy utilizando filtros o sea yo no quiero filtros yo estoy creando una tabla entonces hacer la acción de irme para acá es como que lo quiero quitar entonces para que usted pueda siempre estar con la tabla que es lo que usted está creando la forma correcta es hacerlo como decía su compañero control shift L para quitarlo en este caso igualmente la acción nos ayuda para poderlo nuevamente colocar el filtro si nosotros en algún momento lo vamos a necesitar mire automáticamente me va a aparecer la acción entonces esa sería la tercera forma cuando yo creo una tabla en Excel y me aparece el filtro lo primero que yo hago es acordarme de mi combinación de T control shift L para poder hacer la acción no yéndome a grupos ni a pestañas sino que hacerlo de esta forma porque ahorita lo que me interesa es el cuadro no ir a buscar donde se encuentra fiel sino que quitarlo o colocarlo si esa es la acción muy bien entonces si no lo sabían acaso compañero les ayudó a que ustedes puedan identificar la forma de poderlo practique siempre las acciones nunca se quede porque yo le estoy diciendo hágalo y vea que va a aparecer en este caso lo que sería la acción muy bien entonces ya tengo acá mi tabla creada por Excel ya seleccioné o me puedo posicionar y Excel cumple lo que sería la referencia al rango que sucede ahora cuando yo ya tengo una tabla creada vean por favor primero fíjense estoy posicionada en C1 pero si yo me voy por ejemplo para C7 acá tengo para poder desplazarme hacia abajo igual como lo tengo en una tabla normal pero vean por favor en E7 aparece ahí un punto miren que espero que puedan visualizar me voy a colocar acá en D1 para que ustedes vean que ahora al posicionarme acá me aparece mi puntero bidireccional lo cual yo me desplazo hacia abajo mi rango ha cambiado internamente Excel ahora ya sabe que tengo desde A1 hasta E19 y cualquier formato en este caso el texto que vaya colocando automáticamente va a ir cambiando como le vuelvo a repetir este día es solamente para que ustedes vean la forma de poderlo realizar el día miércoles ya vamos a trabajar dentro de él y todas las formas en las cuales podemos crear funciones o operaciones y Excel automáticamente lo va haciendo cuando tenemos estos tipos de tablas entonces vea por favor que yo ya tenía mi formato aquí está se mantiene pero él internamente o automáticamente cuando yo creo en este caso la referencia de celda del rango perdón que yo tengo y yo creo una tabla entonces va a suceder estos del color que aparece por defecto y entonces acá igualmente yo puedo ir desplazándome hacia abajo y me va creando lo que sería esto es ya teniendo una tabla pero que sucede si usted viene y me dice ya trabajé esta tabla pero ya no quiero eso ya no quiero que me aparezca el desplazamiento sino que yo ahora quiero una tabla normal así como yo la he venido trabajando puedo quitar la acción de tabla de excel claro que lo puedo hacer fíjense por favor miren yo voy a seleccionar se me activa herramientas de tabla pestaña diseño y yo tengo acá un grupo llamado herramienta y vean que acá aparece el comando llamado convertir en rango antes era la acción referencia a rango ahora no ahora la acción es convertir en rango que sucede acá que al darle un clic me tira una advertencia como siempre lo hace excel y me dice desea convertir la tabla en un rango normal lo que usted conoce como rango que ha venido trabajando que hemos creado rango hoy le voy a decir que sí me va a mantener el estilo que habíamos que se había creado automáticamente pero miren ahora ya no aparece ahí vean por favor ya tengo nuevamente mi tabla normal entonces que les he enseñado en este momento a poderlo crear desde la pestaña insertar del grupo de tablas al comando de tabla poderlo en este caso visualizar hacia abajo que me va corriendo el mismo formato de tabla que tengo sin que yo haga ninguna selección y poder nuevamente tener mi rango normal como lo han ustedes viniendo trabajando desde las semanas antes tienen alguna consulta hasta el momento de esto que acabo de explicar o ha quedado claro miren ahora también comentarles me posiciono acá y ya no me aparece ningún ninguna herramienta de tablas ni tampoco el grupo de ese ya tengo acá mis pestañas normales tienen alguna consulta de lo que acabo de explicar gracias está claro gracias muy amado muy bien entonces fíjense ahora miren me voy a ir hacia abajo recuérdense que esto que les estoy explicando en este momento el día miércoles ya no se los voy a explicar sino que vamos a estar trabajando solamente ya la información que podemos colocar ahora bien yo he decidido crear esta información no le voy a colocar ya ningún diseño porque ahora quiero trabajar exactamente como tiene los formatos de tabla voy a seleccionar acá les acabo de enseñar una forma yéndome a la pestaña insertar grupo de tabla ok es correcto no está mal si esto lo quiere hacer de esta manera pero en mi forma en su diario vivir en que nuestra vida laboral siempre tienen que simplificarse las acciones en mi caso la forma para poder crear estos tipos de tablas y que me ha ayudado a hacerlo más rápido es yéndome en la pestaña inicio que es la que me aparece por defecto cuando yo abro un libro de Excel yo tengo yo tengo acá el grupo llamado estilos y acá yéndome al comando dar formato con tabla miren acá lo tengo automáticamente vean por favor que yo ahora si voy a decirle el diseño que quiero ya no que me va a aparecer el que aparece predeterminado sino que acá el diseño que yo quiero automáticamente y ustedes pueden ver miren que acá aparece el de arriba claro mediano oscuro entonces yo le voy a dar ahorita este que se encuentra acá véanme por favor que me aparece el mismo cuadro haciéndome referencia al rango y nuevamente el chequecito de las tablas tienen encabezado entonces ¿qué voy a hacer acá? darle a aceptar automáticamente he buscado el estilo que quiero o el diseño del formato que quiero y automáticamente me acaba de crear ya esta acción ya ustedes la saben hacer yo solamente voy a quitar porque ahorita no estoy trabajando con entonces me voy a posicionar acá vean por favor miren acá desplazo para abajo tengo las mismas opciones para poder trabajar la tabla o puedo subir acá y igualmente se puede eliminar yo teniendo perdón yo teniendo acá puedo decirle que mi rango sea más en el cual tengo desde A40 hasta A54 o puedo en este caso disminuir miren clic izquierdo manteniendo bidireccional mi cursor puedo disminuirlo como en este caso tengo mi rango ya o en este caso pues puedo aumentar ahí va corriendo lo que sería la acción entonces ahora sí mis encabezados van a agarrar el formato que yo quiera acá voy a ir pasando a diferente para que ustedes vean que Excel me está cumpliendo la acción cuando yo tengo lo que sería la información Verónica dice que no puede ver permítanme voy a dejar entonces de compartir Verónica y voy a nuevamente hoy sí puede visualizarlo Verónica Verónica hoy sí puede visualizar mi pantalla muy bien Verónica entonces voy nuevamente acá a explicar permítanme porque Verónica no había visualizado les decía acá miren que cuando yo ya tengo un cuadro con la información pero no le he creado ningún formato otra forma de poder crear formato de tablo y que para mí esta es como más rápida porque estoy en el grupo de inicio perdón en la pestaña de inicio grupo de estilos tengo acá lo que sería dar formato a la tabla y entonces automáticamente coloco doy a aceptar y ahí tengo ya el formato que yo quiero nuevamente vuelvo a tener herramientas de datos esta acción no se va a quitar porque Excel automáticamente la va a reconocer ya sea que lo haga desde lo que es la pestaña de insertar el grupo de tablas o que lo haga en estilo en este caso dar formato cualquiera de las dos acciones es correcto muy bien pero que sucede soy un usuario que no le gusta ninguno de todos los formatos que se encuentran acá o sea ninguno me complace no me gusta solo que ocupan todos porque solamente realizan la acción y ya tienen su tabla creada entonces como hago para poder ir a dar ya un formato dependiendo de esta tabla que he creado yo voy a seleccionar y acá me voy a ir a la opción que me aparece abajo nuevo estilo de tabla yo le voy a decir y vean por favor acá miren que esto serían todas las acciones en las cuales yo puedo trabajar le puedo decir toda la tabla que es lo que voy a trabajar en este momento primera franja de columna segunda franja de columna primera franja de fila segunda franja esto es cuando usted no ha realizado ningún estilo y entonces usted quiere ser específicamente solo para las filas darle un color a la fila de total la segunda franja y así sucesivamente acá aparecen todas las formas de los cambios que podemos hacer yo lo voy a hacer con toda la tabla y acá me voy a ir a formato esta ventana que se acaba de abrir usted ya la reconoce cuando trabajamos con el indicador de diálogo de fuente nos aparecía solo que ahora solamente me aparecen tres pestañas que sería fuente borde y relleno inicio con fuente yo le voy a dar acá negrita le voy a decir que quiero el color por ejemplo este me voy a ir para borde le voy a dar otro tipo de borde acá y acá para todo ahora me voy a ir para relleno voy a trabajar con efectos de relleno y acá le voy a colocar este color este color le voy a dar aceptar aceptar vean por favor mi vista previa ya hizo acá el cambio pero acá miren yo le voy a dar aceptar ¿por qué? porque Excel lo que quiere es que me venga para acá vean por favor que automáticamente ahora me aparece lo que corresponde al grupo personalizada y entonces ahora sí miren le voy a decir este es el estilo que quiero vean por favor que automáticamente me ha hecho la acción no he dejado de tener la acción de Taro está cumpliendo siempre lo mismo que podemos venir y trabajar con cualquiera de todas las que se encuentran acá pero estos ya son formatos personalizados en el cual Excel me dice que yo puedo trabajar voy a crear otro voy a posicionarme me voy a ir al nuevo estilo de Taro nuevamente formato le voy a decir ahora que quiero negrita cursiva le voy a dar acá otro color voy a colocar este y le voy a decir que lo quiero acá este color hoy me voy a ir a efecto de tramo vamos a ver voy a colocar este yo voy a dar acá aceptar ya me está apareciendo acá le voy a dar aceptar y entonces Excel me dice ¿querés hacer un cambio? claro ahí está este es un formato en el cual yo puedo crear teniendo una tabla en el cual hay muchas acciones en las cuales yo puedo trabajar conmigo ahí está ah pero ¿qué sucede Inge? si teniéndolo acá ya sea con cualquiera de los dos formatos que yo he personalizado ahora quiero convertirlo nuevamente a rango entonces me voy a ir a diseño ya usted ya sabe el grupo con el que voy a trabajar llamado herramientas y entonces yo le voy a decir quiero convertir a rango yo voy a decir que sí el formato en ningún momento me va a desaparecer ustedes se han dado cuenta que yo creé esto desde cero no había ningún formato acá en la información que tenía en la celda pero al quitar el formato de tabla no quiere decir que me va a eliminar y me va a volver nuevamente no esto es bueno cuando nosotros trabajamos con tablas y ya no queremos estar haciendo esas acciones y al miércoles ya vamos a trabajar ejercicio el por qué se pueden quitar o se pueden dejar las acciones de tablas pero acá vea que automáticamente me mantiene ya tengo mi cuadro normal ya usted ya ha aprendido que si yo por ejemplo selecciono acá y le doy copiar formato igualmente puedo hacer la selección de todas ellas y tengo el formato con todo esto es lo que nosotros utilizamos cuando no conocemos la acción de dar formato contacto es una forma de poderlo hacer una forma incorrecta en la cual usted lo quisiera hacer es que haga esta selección y desplace hacia abajo ¿verdad? no ah y ya después voy a eliminar todo esto no vea o sea muchos pasos para poderlo trabajar y nunca le voy a enseñar de esa forma pero acá usted está viendo dos formas en las cuales podemos trabajar vean por favor acá me voy a ir acá siempre y cuando yo no elimine estos porque igualmente los puedo eliminar ahí van a aparecer miren ahí van a aparecer según los formatos ya usted ya sabe esta acción que estoy haciendo en este momento y Excel automáticamente ahí va a cumplir con lo que le estoy pidiendo tengo todas estas celdas por ejemplo acá hacia abajo y entonces yo he decidido volverlo nuevamente a convertir en rango igual lo va a hacer para todo automáticamente recuerde que Excel internamente me está creando referencia al rango eso es importante que usted siempre tome en cuenta la referencia al rango que está haciendo Excel para cumplirme con el formato de tabla que yo quiero realizar acá ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Sí, Jonathan quiero hacer referencia a lo que me dice Jonathan y para eso me voy a ir acá porque veo entonces que algunos me voy a ir para acá hago referencia el día miércoles mañana va a haber clases porque vean por favor miren estoy en la sesión número 4 y este tema es tablas que es lo que estamos viendo ahorita pero si ustedes se pasan al día martes corresponde el tema buscar y reemplazar entonces acá no vamos a hablar de tablas sino que del tema buscar y reemplazar y otros más que vamos a ver y si me voy para el día miércoles ya vuelve a aparecer nuevamente modificar los datos en una tabla entonces yo lo que no quiero es yo siempre trato de llevar el orden como ustedes han identificado acá los temas porque ustedes de este tema que han visualizado en el aula es que vienen a la clase y quieren saber de ese tema entonces acá no me puedo yo ir a explicarles este día todo completo si hasta el día miércoles hace referencia a la modificación de datos entonces yo siempre he tratado de llevar el orden entonces como no mañana va a haber clases solo que voy a explicar el tema buscar y reemplazar y ya que hayan visto estos dos o sea el día de ahora y el de mañana va a ser complemento para poder trabajar ya con la modificación de una tabla ahí ya van a entender el por qué está el tema en este caso de buscar y reemplazar ahora sí queda claro Jonathan no mañana mañana sí va a haber clases sí sí va a haber clases muy bien voy a pasar para acá ¿tienen alguna consulta de lo que acabo de realizar o ha quedado claro está claro ingeniero gracias mi amable gracias muy bien Jonathan entonces esas serían las formas en las cuales nosotros podemos darle la acción de formato de tabla podemos crear podemos identificar de cualquiera de las que se encuentren acá yo siempre digo si usted el trabajo que está haciendo le han dado un tiempo determinado no se me vaya a crear estilos nuevos yo creo que acá hay suficientes estilos diferentes en los cuales usted puede trabajar quiero hacer mención de algo mire y quiero hacer mención de algo porque es importante igualmente que ustedes lo sepan voy a hacer acá copiado le voy a ir acá pegados especiales y le voy a dar solamente acá quiero hacer referencia a algo hay muchos usuarios y nos vamos a encontrar ya a donaya esta técnica ya se las enseñé para poder seleccionar lo que es en este caso la tabla alguien se recuerda de esa técnica que les enseñé para seleccionar toda la tabla que no es haciéndolo con un clic izquierdo alguien se recuerda yo lo que estoy haciendo este procedimiento alguien se recuerda bueno entonces no no se recuerda si no me contestan creo que no se recuerda acá les había mencionado que yo siempre trato de hacer la selección siempre hago eso de seleccionar para saber que esa es la acción que estoy creando pero también les dije que usted podía estar posicionado en cualquiera porque puede suceder que esta tabla no sea solamente siete filas sino que sean siendo ciertas y entonces para poder crear la selección de todo ya sea que lo haga con clic izquierdo o la acción que voy a hacer en este momento miren que es rápida hice la combinación de control chip y teclas de cursor y esta es la otra forma para poderlo seleccionar sin que me vaya desplazando hacia abajo o sea si por ejemplo yo tengo mil filas las cuales yo les voy a crear un formato de tabla la forma correcta es control chip en este caso cursor hacia abajo y hacia la derecha si usted lo quiere hacer rápido no yéndose con clic izquierdo en este caso haciendo selección pero también les mencioné que usted puede estar posicionado dentro de la tabla lo importante es que Excel va a buscarme el rango mire solamente me voy a posicionar y le voy a dar acá un estilo de tabla le voy a dar este y mire automáticamente lo hace entonces les decía que lo podemos hacer seleccionando que es la forma como yo trabajo igualmente usted solamente se posiciona y Excel va a cumplir el de que el que automáticamente cree en este caso lo que sería tabla no sé si contesto a la consulta que me sí muy bien entonces quería hacerles acá una aclaración porque de repente ustedes se pueden encontrar con usuarios que hacen esto miren esto que estoy haciendo en este momento ay que otro color fuerte hay acá le voy a colocar rojo entonces yo conocí una usuaria que aunque le repetí muchas veces que esos tipos de colores son muy llamativos y no se miran bien en un cuadro siempre lo hacía ella siempre me decía yo así trabajo cuando hago revisión yo le coloco un color de columna diferente y me gustan esos colores a veces los usuarios son muy necios y no van a quitar esa acción por más que nosotros queramos pues no lo van a hacer entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le damos un estilo a lo que son nuestras columnas o en este caso referencia a la información que tenemos porque aunque nosotros vengamos y hagamos esta acción que yo ya les enseñé en este caso voy a trabajar con cual con este vean por favor estos tipos de color voy a quitar acá siempre van a predominar es que predomina bueno nosotros lo realizamos de esta forma puede suceder que nunca suceda en su vida laboral pero por las experiencias que yo he tenido ha sucedido esto entonces fíjense acá nuevamente voy a hacer la selección acá tengo uno y lo único que hace es cambiarme el estilo y el texto pero lo demás me lo mantiene entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos esto y entonces queremos ir a darle acá un formato no no va a suceder entonces sugerencia si si llegara alguna vez a tener un cuadro con esos colores mejor vaya a darle relleno y entonces ahora sí creer su tabla con el diseño que usted quiera que va a ser la forma correcta acá yo se los enseñaba porque solo tenía pero ustedes se dieron cuenta que el color lo cambia exactamente a las celdas que salen en blanco pero mucho cuidado cuando ya tenemos un cuadro creado tanto con encabezados donde ya sucede eso que les estoy explicando no se va a poder quitar no cumple esto esto no es la acción que cumple y con eso quiero finalizar la clase no cumple acá esto sí ya lo trae por defecto pero no es la acción que cumple cuando ya tenemos una tabla creada lo que cumple es lo que quiero explicarles el día miércoles pero esto solamente cuando no tenemos nada de ningún formato creado automáticamente acá lo va a realizar pero ya se dieron cuenta cuando ya lo tenemos si voy a tener mi tabla si voy a poder desplazarme hacia abajo me va a seguir creando esos mismos colores que ustedes han estado observando miren qué rápido pasó el tiempo ya nos vamos a quedar siempre con tema pendiente para el día de mañana no se preocupen que siempre lo vamos a trabajar lo importante es que quede claro este tema ya vieron que aunque es muy corto que en la en nuestra aula virtual aparece corto pues hay mucho que explicarles para que quede claro la forma de poderlo trabajar entonces espero que haya quedado claro no sé si tienen ahorita alguna consulta y si no es así entonces nos despedimos y nos vemos primero Dios el día de mañana Jonathan nos vemos el día de mañana pasen una feliz noche adiós Julio buen provecho para los que van a ir a comer buenas noches buenas noches Rebeca buenas noches buenas noches Jonathan no no perdón buenas noches Reinaldo disculpe pudo realizar la acción chau 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 Gracias.